El alcalde Valentín Bueno ha firmado junto al concejal de Cultura, Juan José Calero, los convenios de colaboración con los patrocinadores principales del Carnaval de Villarrobledo, agradeciendo asimismo la contribución de los numerosos comercios y empresas que colaboran de diversas maneras con nuestra fiesta grande. Presentes en este acto representantes de empresas como Gestagua, Casa Lorenzo, Adebi, Grupo de Comunicación Media 4 La Mancha, integrado por Canal 4, Villarrobledo, Noticias.com, Villa Fibra y Radio Humor, así como Meca Publicity, Hotel Castillo, Despedidas, Villarrobledo, Vicever, Automóviles Collado y Agro Caballero. Disculpando su ausencia las empresas Music Republic, Carnicería Nacho, Caterin Ibérico Castilla, Restaurante Noble Villa y Los Nuevos Viñedos, Clínicas Sanium, Cromóvil, Área de Servicio La Laguna y Sericamán. Todos ellos de una u otra forma contribuyan a la fiesta y como señalaba el alcalde Valentín Bueno, apuestan por el carnaval año tras año y en definitiva apuestan por Villarrobledo. Desde aquí el agradecimiento del ayuntamiento y yo creo que el nombre de la ciudad a todos ellos, puesto que el carnaval es un carnaval de la ciudad, de todos los vecinos de Villarrobledo. Agradecimientos a otros muchos comercios y empresas que también aportan su granito de arena al carnaval de Villarrobledo, haciendo todos ellos un importante esfuerzo por sumar a esta celebración que es escaparate de la ciudad en todo el país. Tras la firma de los convenios, el alcalde ha señalado como cada año acuden a la cita para contribuir al éxito de esta fiesta, consciente del esfuerzo que supone para todos ellos. Por ejemplo, todos los que tienen esas empresas hagan un esfuerzo y sean capaces de estar justamente en lo que es la vida social, en lo que es la vida de los vecinos y en lo que es hacer ciudad, puesto que en Villarrobledo tenemos la suerte de que todo el mundo empresarial siempre está mirando, yo creo que a su pueblo, puesto que saben que el éxito de sus proyectos, el éxito de Villarrobledo, es justamente un éxito compartido, es un éxito que tenemos que pelear todos juntos y en esa labor es en la que estamos. Una muestra, según Bueno, de que el carnaval implica a toda la sociedad de Villarrobledo y que es un trabajo de todos, el contar con una fiesta de interés turístico nacional y de la que se hablará en todas partes durante los próximos diez días, dando a conocer una ciudad en la que sabemos divertirnos y también trabajar y emprender, mostrando a todos los que nos visitan todo lo que Villarrobledo ofrece. Vamos a lo que es nuestra región, a lo que es la provincia, a lo que es España, a través de este carnaval de interés turístico nacional, pues presentamos realmente una tarjeta de visita, una tarjeta de visita, tanto para divertirse como para trabajar y como para emprender en la ciudad de Villarrobledo. Y así como también vamos a poner en venta lo que son todos nuestros servicios, que aquí hay muchas empresas que dan servicios de primer orden y como... Con todos estos ingredientes, Valentín Bueno ha invitado a todos los ciudadanos a disfrutar del carnaval 2024 para disfrutar de él y que de nuevo sea todo un éxito. Y pues bueno, día tras día, a currárselo, a divertirse, sonreír y pasárselo bien. Por lo tanto, desde aquí, invitar a todos los vecinos de Villarrobledo. Diego Caballero, en representación de los patrocinadores y del sector empresarial, miembro de la Asociación de Empresarios Adebi y con Empresa Propia, señala que el sector tiene una responsabilidad social, algo que afirma que es recíproco con la confianza de los vecinos en las empresas y comercios locales, una colaboración mutua que hace que la ciudad crezca. Creo que tenemos una responsabilidad social, pero esa responsabilidad social la tenemos tanto en las empresas, que aquí estamos y que somos una parte de las que estamos aquí representando, pero que prácticamente todas las empresas de Villarrobledo colaboramos con nuestro carnaval, pero también por parte de la sociedad, nuestros vecinos, nuestro pueblo, también tiene esa responsabilidad. Si miráis en el programa, el 90% de los patrocinadores somos empresas puramente de Villarrobledo. Entonces, la gente de Villarrobledo te da cuenta de que nosotros colaboramos con Villarrobledo, apostamos por Villarrobledo, pero también pedimos que nuestros vecinos compren en Villarrobledo, compren en las tiendas de Villarrobledo, compren en el mercado de Villarrobledo, compren en el comercio de Villarrobledo. Y de esa forma haremos un pueblo más grande y seremos realmente responsables sociales entre nosotros. Por su parte, Ángel Ortega, desde despedidas Villarrobledo, señala que es importante apostar por el carnaval desde todos los ámbitos, en su caso colaborando a la fiesta y dándola a conocer a muchas personas que nos visitan estos días. También la gente que viene de toda España, le abrimos aquí un poquito lo que es el carnaval, que vivan con nosotros la fiesta y que lo conozcan. Y, bueno, pues agradecer también al Ayuntamiento Villarrobledo por darnos también la oportunidad de estar aquí y, bueno, pues seguir continuando con la labor de todos los años del carnaval y hacer lo que sea como es, una fiesta turística nacional. ¡Feliz carnaval! Igualmente a todos y feliz carnaval. ¡Feliz carnaval! Gracias.